Bueno, yo creo que pensar en el resultado anterior sería caer en un error. Yo creo que como es tan reciente todo, debemos coger el mismo patrón que cogimos para conseguir ese resultado. Creo que sería lo más lógico, pero de relajación para nada. La Real Sociedad es un gran equipo, lo ha demostrado en todo momento y evidentemente lo que fue el domingo pasado ya es pasado. Y bueno, sabemos que ellos tienen también una prueba de fuego y se van a quitar ese pequeño resbalón que tuvieron. Y bueno, hasta que no fue resbalón nosotros la verdad que estuvimos espectacular. Bueno, sí, yo creo que es Perúna Real, la de siempre, la que hemos visto en estos dos últimos partidos ofensiva, donde tienen jugadores de muchísima calidad y sabemos que va a ser un partido abierto porque ellos necesitan ganar, nosotros necesitamos ganar, por lo tanto yo creo que va a ser un partido vistoso, bonito, donde va a haber muchísimas ocasiones de gol, creo yo, y esperemos que al final nos llevemos nosotros el gata al agua.